Jesucristo Samuel Velázquez, un hombre que estuvo atrapado en la prostitución, en el homosexualismo y fue contagiado por el virus del VIH, SIDA Pero Jesucristo lo sanó de esta enfermedad, ven y conoce el poder de Jesucristo, experimentalo personalmente Recorrido Ven y te doy un rango, sabes que tengo ganas de verte Tabasco, Campeche, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Mérida, Cancún, Puebla, Distrito Federal, Toluca, Tampico, Ciudad Victoria, Monterrey, Los Cabos, Guatemala, El Salvador, parte de Sudamérica y llegando a los Estados Unidos Ahora Aquí Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más me lo creía Más abajo me dejó Rescatado de la brujería Del homosexualismo Rescatado de una vida de perdición Porque de lo vil y lo menospreciado se agradó Dios para avergonzar a los sabios Sanado de SIDA en etapa terminal Resucitado de la muerte, llegando a pesar 32 kilogramos Llevando esa vida de prostitución Trabajando en bares, en cantinas Haciéndose otra bestia Imitando a Laura León, a las que de drama Y bueno, esa era la vida que yo llevaba Estaba perdido en el homosexualismo La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte Y todo lo que el hombre siembre, eso cosechará Por ser homosexual me contagiaron de SIDA Posteriormente pues yo me encontraba ya en etapa terminal de SIDA Bueno, pues en esa ocasión hace En aquel tiempo, verdad Pues esas llagas se hicieron en todo mi cuerpo En mi boca, por dentro, en mi estómago Fue muy doloroso para mí Cuando los médicos me diagnosticaron el VIH SIDA Y dijeron que ya para mí no había esperanza de vida Yo me consumí de mi cuerpo Llegando al grado a pesar 32 kilos de peso Me fui consumiendo de una manera general Donde ya no podía yo ni levantar el vaso de agua Ni para tomármelo Nada, ya estaba totalmente seco en una cama Llagado de todo el cuerpo Yo apestaba, bueno Pero mi corazón estaba endurecido Porque yo no quería entregarle mi corazón a Jesús Pero yo le invito a usted, verdad Que entregue su vida a Jesús Le abra su corazón a Jesús Y espere el milagro que Dios tiene para su vida Así que pues, usted estará viendo En pantalla gigante, verdad Con toda su familia, verdad Este testimonio del poder de Jesucristo Unión de Iglesias Cristianas de Tehuacán Te invita a escuchar el poderoso mensaje de Dios Con el evangelista Samuel Velázquez Rescatado por Jesucristo Del homosexualismo, brujería Y sanado de cáncer Y SIDA en etapa terminal Escucharás su testimonio Y podrás ver fotos verídicas En pantalla gigante Y certificados médicos Lugar, Parque San Pedro Acoquiaco 20 y 21 de septiembre A las 5 de la tarde Si tienes problemas de Drogadicción, alcoholismo Problemas familiares Y enfermedad Estás invitado Es para ti Jesucristo es la solución Mensaje de Dios con el evangelista Samuel Velázquez Te esperamos Escriberry et Salaud